Saludos amigos, bienvenidos. Soy Junior Muñiz. ¿Cómo están ustedes? Estamos en vivo a través de Facebook y a través de todas las redes sociales bajo el lema lo dijo Junior, lo dijo JR. Gracias por estar con nosotros. Vamos a las noticias que nos ocupan en la noche de hoy. Hay muchas cosas ocurriendo en nuestro país. Hay muchas cosas ocurriendo en nuestro país. Hay muchas cosas ocurriendo en el mundo. Vamos por parte, vamos por parte. Vamos con la primera noticia de la noche. Definitivamente esta noticia nos afecta a todos o nos podría afectar a todos. Estamos entrando en un tiempo de sequía moderado a través de casi todo Puerto Rico. La AAA está pidiendo moderación en el consumo de agua potable ante el periodo de sequía que estamos atravesando. La presidenta ejecutiva de AAA, la ingeniero Doriel Pagan Crepo, recomendó hoy moderar el consumo, ya que el agua, el uso adecuado del agua para extender los niveles de los ríos y de los embalses principalmente. Estamos observando una reducción en los abastos de agua tanto en ríos como en embalses, por lo que estamos enfocando y esforzando las medidas internas para producir y reducir la extracción y extender los niveles de nuestros abastos de agua, dijo la funcionaria. Al mismo tiempo, instamos a los abonados a tomar conciencia del periodo de baja precipitación, haciendo uso controlado del agua en sus hogares, comercios e industrias. Así expresó la funcionaria pública en declaraciones escritas. Hay que preservar el líquido. El Senado colgó dos medidas en Fortaleza, una que subía los topes de los costos de las viviendas de interés social. El Senado colgó hoy a dos proyectos de Fortaleza. Uno de ellos buscaba aumentar o enmendar la ley de coparticipación para la nueva operación de vivienda en el de 1987 a los fines de modificar la fórmula de aumentar los topes de los costos de las viviendas de interés social unifamiliares y multifamiliares. La medida del proyecto 1470 se derrotó a viva voz y no tuvo que ser llevada a votación final. La fiesta legislativa se había aprobado, había sido aprobada en la Cámara el 10 de noviembre del año pasado con 45 votos a favor y 5 en contra. Bueno, hasta ahí vamos bien. El presidente José Luis Almán en un turno en contra dijo que de entrada cuando uno mira la medida parece adecuada para ajustarse a la realidad de los precios de los materiales de construcción y de los terrenos, pero cuestionó qué pasará con los programas de ayuda al individuo que no cualifica para una vivienda unifamiliar de interés social. Es con los precios de hoy que son de 135 mil y no cualifican, ¿cómo con este proyecto de administración los vamos a subir a 210 mil? Preguntó, cuestionó el presidente y tiene mucha razón. Van a cualificar menos y si la idea es ayudar a que la gente pueda adquirir una vivienda de interés social o cualificar para una hipoteca, con este proyecto los alejamos de eso completamente. Eso estuvo el líder senatorial. Señoras y señores, uno de los proyectos era ese, aumentar los precios de las viviendas de interés social según trascendió en la noche. Por otro lado, señoras y señores, en otras noticias, ex-narcotraficante. Está interesante el juicio en contra de los seis acusados por la muerte del banquero Spagnoletti, el ex-narcotraficante que operaba, un ex-narcotraficante que operaba en La Perla, declara, declara como, se declara como cooperador del juicio por el asesinato de Spagnoletti. Este ex-narcotraficante que operaba en La Perla, convicto hace más de 10 años, declaró hoy en contra de los acusados en el caso relacionado con el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti. La Fiscalía Federal sentó como quinto testigo a José Herrera Rodríguez, conocido como Cascote, quien también es un testigo cooperador, quien también es un testigo cooperador en el caso del operativo federal del 2011 en La Perla. Herrera resonó en aquel caso porque, además de declarar contra acusados, vinculó a dos reguetoneros con el trasiego de drogas. También admitió haber asesinado a cuatro personas en crímenes por los que nunca fue acusado después de firmar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía Federal. La cifra admitida esta vez en el tribunal fue de seis asesinatos, señoras y señores, y este señor se hizo amigo, se hizo, se declaró cooperante, cooperador, más bien, del tribunal en el juicio contra los acusados por el asesinato del banquero. Por otro lado, señoras y señores, retiran la designación de Vilmari Rivera Sierra como procuradora de las mujeres. El gobernador anunció esta tarde que estaba retirando la designación de la procuradora Vilmari Rivera Sierra ante el Senado. Hoy, a petición de la señora Vilmari, estoy retirando la asignación como procuradora de las mujeres ante el Senado de Puerto Rico. Agradezco a la señora Rivera Sierra por su disponibilidad para aceptar esa encomienda y por su compromiso incuestionable con el bienestar de la mujer puertorriqueña, dijo el gobernador en declaraciones escritas. Retirado fuera el nombramiento o la designación de la señora Vilmari Rivera. Por otro lado, justicia presenta cargos contra estudiantes por falsa amenaza de bomba. ¿Se acuerdan el que amenazó que había una bomba en la Interamericana en San Germán? El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, informó que Fiscalía de Mayagüez está presentando hoy cargos contra el responsable de esta amenaza de bomba falsa en una universidad, la Universidad Interamericana en San Germán. La fiscal Vanessa Rivera Morales formuló tres cargos contra Jeyrón Alberto Arroyo Pérez, de 22 años. El joven resultó ser estudiante del Departamento de Música de la institución universitaria. Presentan cargos contra el individuo. El hombre enfrenta cargos de amenaza, impostura y posesión y traspaso de documentos falsos. El juez Luis Padilla Galeano del Tribunal de Instancias de Mayagüez encontró causa para arresto por los delitos imputados y le impuso una fianza de seis mil dólares, la cual prestó detalló la fiscal. El caso está siendo, se programó para el 17 de abril. La vista preliminar fue señalada para el 17 de abril. Señoras y señores, se quiso hacer el graciosito y salió trasquilado. Sin freno, la merma en la población y los pueblos del sur son los más afectados. Municipios como Guayanilla, Guánica y Ponce tienen menos población hoy que cuando se hizo el censo decenal hace unos años, en el 2020. Según el censo estimado para el 2022, los cinco municipios que más han visto disminuir su población son Guánica con 7.2, Loiza con 4.4, Guayanilla con 4.0, Ponce con 3.9 y Maricao con 3.8. Los cinco municipios con menores porcentajes de disminución son Barranquitas con apenas 0.1, Naranjito 0.1, Aybonito 0.3, Isabela 0.4, Moca 0.5. Estos son pueblos de la montaña casi todos, excepto Isabela que es un pueblo costero, los demás son pueblos montañosos. Será que a la gente le gusta vivir y quedarse acá en Puerto Rico. Se expande la sequía, la sequía moderada, lo que estaba hablando, la directora ejecutiva de la AAA, que estamos en tiempo seco, se expande la sequía moderada y el sur y el noroeste de la isla. Por todo el sur y noroeste de la isla, el porcentaje de sequía moderada de Puerto Rico aumentó en una semana 4.0%, colocándose en 25.5%, mayormente en las zonas noroeste y suroeste de la isla, según revela hoy el monitor de sequía de Estados Unidos en su página web. La sequía moderada a corto plazo se expandió por el sur y el noroeste de Puerto Rico esta semana, donde la vegetación está comenzando a amarillear en las áreas secas. Se redujo el caudal de los arroyos y se reportaron incendios forestales cerca de la costa sur, detalló el órgano o el organismo en su portal. El ente dijo además que la precipitación en la zona sur de Puerto Rico, desde la semana pasada, estuvo por debajo de lo normal en muchas áreas. No está lloviendo. El término de sequía moderada significa que algunos pastizales y cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos, mientras que el 68.5% aún se encuentra anormalmente seco. 68.5% es un leve aumento porcentual de lo registrado hace dos semanas, que fue de 62.7%. Va aumentando, se nota que va aumentando el porciento de territorio en categoría anormalmente seco y también en sequía moderada. Señoras y señores, lamentable y hay que, por eso es que la directora ejecutiva, reitero, por eso es que la directora ejecutiva está pidiéndole moderación en el consumo de agua potable a la población, que seamos un poquito moderados, que seamos cuidadosos con el preciado líquido, ya que estamos en sequía moderada o tiempo anormalmente seco en una gran porción de la isla. Y si esto sigue como va, vamos a tener dificultades con el agua potable. Señoras y señores, Trump cataloga acusación federal en su contra como persecución. Así lo dice el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por aquí dice que el expresidente Donald Trump asegura que la acusación federal que emitió un gran jurado en Nueva York en su contra es una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia de parte de los demócratas de extrema izquierda. En declaraciones emitidas a la cadena de noticias CNN, el entonces mandatario republicano sostuvo que esta imputación forma parte de unos esfuerzos de hacer que hacen los enemigos de los hombres trabajadores para destruir el movimiento de Make America Great Again, que forma parte de su tercer intento para llegar a Casa Blanca. Además, Trump arremetió contra el fiscal estatal Alvin Braque, quien fue responsable de presentar los cargos criminales en su contra y lo catalogó como una vergüenza. Hasta el momento se desconoce las acusaciones en su contra, pero ha trascendido que los mismos están relacionados a pagos secretos a actriz, a la actriz porno Stormy Daniels para esconder una relación sexual. Señoras y señores, se dice que el propio Trump está dispuesto a entregarse a las autoridades la próxima semana en Nueva York. Tiene problemas el expresidente norteamericano Donald Trump con esta situación tan tan seria que está enfrentando estas acusaciones por un gran jurado allá en la ciudad de Nueva York, lugar donde él tiene gran cantidad de propiedades. El Trump Tower, entre otros edificios, él es propietario de una cantidad significativa de edificios allí en la ciudad de Nueva York y tiene su casa allí, tiene sus apartamentos allí en la ciudad de Nueva York. Señoras y señores, problemas Donald Trump. Señores, esto es lo que está pasando, lo dijo Junior Noticias, gracias a nuestros queridísimos a los pisadores. ...deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. El desvío 1 detrás del Peñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, sector 4 Calle Yauco, 913-0000.